Los movimientos que hay en estos momentos, que no entendemos que aparten del ejercicio de su profesión a los directores que cuentan con el favor de todos los agentes sociales, como son los consejos escolares. Los consejos escolares como órganos superiores, formados por todos los estamentos de la comunidad educativa, que representan democráticamente toda nuestra comunidad. Entonces, pues al parecer, en fin, en la reunión de ayer, lo que no fue una negativa. Al parecer, el motivo de esta arbitrariedad, que a ellos no la aceptan, evidentemente, pero a ellos no la consideran, no entiendo lo que sea, porque parece ser que se necesitan tres requisitos de la comunidad educativa para la regulación de los padres de los puestos de dirección. Y, bueno, pues parece ser que positivamente, no parece ser, seguro que positivamente, pues el consejo escolar como órgano colegiado de, como he dicho, de la comunidad educativa, pues es un informe no positivo, positivísimo, diría yo. El resto son unos, parece ser que unos memorias y cosas que tienen que hacer los directores, que me imagino que con la trayectoria profesional de estas dos personas serán inmejorables. Tendrán la máxima puntuación. Y una tercera parte, que es a dónde vamos, es el informe de la inspección, que al parecer no ha sido positivo. Entonces, no entendemos cómo un informe puede tener mayor valor, bueno, al parecer ellos dicen que es que se tiene que dar las condiciones que reúnan de los tres requisitos que sean positivos. Pero, qué casualidad, ¿no?, que sea el informe de la inspección el que sea negativo a estas dos personas, a estos dos hermanos de los conservatorios de Úvida y Linares. Entonces, claro, lógicamente, pues pedimos a ver si nos podían enseñar el informe. Yo sabía que no me lo iban a enseñar porque por la ley de protección de datos yo entiendo perfectamente que no me lo enseñaran. Pero al menos que dijeran que era lo negativo de estas personas. Porque, claro, me consta, y esto lo tengo que decir muy claro y alto, me consta que estos inspectores no han pisado los conservatorios para inspeccionar y hacer su labor de inspección. Si hay algo mal, a lo largo del trayecto del curso deben de inspeccionar, de revisar, de intentar poner arreglo a lo que esté mal, si es que lo hay, si es que lo hay. Pero en este caso es que estos señores parece ser que han hecho un informe sin haber puesto los pies en los conservatorios. No sé qué tipo de informe habrán hecho cuando el consejo escolar, que día a día, que está formado por padres, alumnos, profesores… Son los que marcan las pautas de la democracia nuestra, vamos, es lo que nos representa y ellos dicen que son informes favorables. Yo llevo muchísimos años conociendo a estas dos personas y tengo que decirles que, en fin, me da mucha pena en el sentido de que son dos personas muy cercanas al pueblo, muy cercanas a los padres, que es lo que yo defiendo, la postura de los padres, que estamos, pues, digamos, muy enojados, muy… Nos encontramos huérfanos, por decirlo así, ante una situación de esta, porque estamos ahora a la espera de que quepa pasar con estos conservatorios. Costó mucho trabajo hacer los conservatorios profesionales por estos dos hermanos que nos ayudaron a los padres, que los tuvimos siempre a pie de mano, ¿no?, para conseguir los conservatorios de Linares y Úbeda como profesionales, porque nuestros alumnos… Fíjese que vienen hasta alumnos de Alcázar de San Juan, de otra comunidad. Tenemos alumnos de Orcera, de Benatae, de Siles, de… Bueno, con esta demarcación tan grande que tenemos geográfica, pues, la verdad que… Entonces, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar y los padres estamos muy enojados porque consideramos que esto es una arbitrariedad a todas luces. Entonces, la comunidad educativa está toda reformada, está toda unida, los padres, alumnos, profesores… Y, es más, yo tengo entendido y me han dicho los profesores que le han ofrecido la delegación a muchos profesores, la dirección, y se han negado, se han negado en coger la dirección en estas condiciones. En estas condiciones porque ven que hay una arbitrariedad. Así no, así no se va por la vida. Hace tres días estábamos diciendo que éramos muy demócratas porque teníamos las elecciones encima. Entonces, ya se han pasado las elecciones, pero vienen otras, vienen otras y esto los padres lo vamos a tener en cuenta. Eso que no se le olvide, eso lo apuntamos y los padres lo vamos a tener en cuenta. Y transparencia de los centros educativos. Entonces, a mí que me expliquen que un señor que no ha puesto los pies en los conservatorios, ¿cómo puede hacer un informe ni positivo ni negativo? Si es que debería de haberse presentado y haber hecho un seguimiento. Que no lo han hecho. Entonces, pues vamos a darle preferencia a los consejos escolares, que es la única herramienta demócrata que tenemos para defendernos. Eso no lo han tenido en cuenta. Pues entonces, los padres estamos muy dolidos y la verdad que estamos huérfanos ahora mismo porque la verdad que estas personas llevan muchos años y el buen hacer suyo, ya le digo, hasta cómo le explico, pues tratar de hacer la manera de que los padres que vienen, por ejemplo, de Orcera, de Siles, de Benatae, den los menos viajes posibles al conservatorio para que sus hijos, porque claro, somos los padres los que padecemos también esto. Los padres tenemos que traerlos, tenemos que llevarlos, tenemos que, claro, entonces, en vez de venir cuatro días a la semana, que a lo mejor, yo qué sé, no sé, depende del curso, habría que venir al conservatorio para, a lo mejor, le ponen los horarios más llevaderos para que vengan en dos, en dos días. En vez de venir cuatro, vienen dos días. Entonces, las clases que se puedan dar individualmente, pues a lo mejor las acoplan con las clases colectivas. Y entonces es de la única manera que, hombre, eso lo hace un buen equipo directivo, un buen equipo directivo. Eso no lo puede hacer nadie más que un buen equipo directivo, cosa que ahora tememos, porque yo no tengo motivos ni razones para hablar mal a las personas que hayan nombrado porque no las conozco. Pero si les digo que tememos mucho, y el listón está muy alto, de estas dos personas que ahora, pues no, sin motivo y sin razón, porque si hubiera motivos y razones, pues dice, lo entiende. Pero es que sin motivo y sin razón. Una cosa, es que no sé por qué en España tenemos la mala costumbre de que todo lo que funciona bien no lo cargamos. Y todo lo que funciona mal lo mantenemos o lo ponemos. Yo no sé por qué eso, no lo sé. Cosas que funcionan bien, no sé por qué. Movernos y movernos y movernos y das todo el ruido que podamos, pero ellos serán los que vía judicialmente, pues tendrán. Ustedes tienen que entender que yo estoy aquí como representación de los padres. Yo en ningún momento los quiero mucho, los aprecio mucho, todo esto, pero yo estoy en representación de los padres. Si usted me pregunta qué vamos a hacer los padres, pues hace todo el ruido que podamos. Y desde luego, por supuesto, como bien le he dicho, tenemos unas elecciones autonómicas que están, parece que están muy lejos, pero están ahí detrás de la vuelta a la esquina. Y bueno, pues luego después que no nos prometan el sol, la luna y las estrellas, que después lo tendremos en cuenta, claro que sí, por supuesto. Porque son arbitrariedades y ellos presumen de demócratas. ¿Dónde está la democracia? Aquí, a mí me lo tendrán que explicar, yo es que no la entiendo. Si alguno de ustedes la entiende, pues no sé. Los hermanos Cuenca, si hay precedentes, entonces ellos han recurrido ante un recurso de reposición que se hace, ante una negativa, y después tienen opción de hacer un recurso de alzada, que será pues por septiembre, vamos, calculo yo. Entonces, pero mientras tanto ya han nombrado a otro. Mientras tanto ya han nombrado a otro. Yo qué sé. Yo es que le voy a decir una cosa. Yo he sufrido en mis propias carnes la creación del Conservatorio Profesional en Ubeda. Yo fui presidenta de la AMPA de la asociación, antes de la federación, y yo me marché de la presidencia de la AMPA cuando conseguí hacer Conservatorio Profesional de Ubeda. Y la verdad que yo, que fueron muchos años, ¿eh? Fue una labor de muchos años y de unos deberes muy bien hechos año a año. O sea, nos costó a lo mejor como así seis o ocho años, nos costó el conseguir el Conservatorio Profesional, demostrando día a día que era necesario y al día de hoy, vamos, que quiero decirles que no es el aeropuerto de Cartagena, que es que es una labor que se ha hecho, que se le saca rendimiento y que ahí está, que ahí está. Que por una cosa que funciona bien, pues muchos me temo que se la van a cargar. Sí, y entonces, sí lo siento, sí lo siento porque he sufrido mucho. Yo no puedo enjuiciar a estas personas porque no las conozco y no sé quién para hacerlo. Pero lo que Carmen ha señalado es que nosotros hemos pretendido averiguar el porqué de esa gran diferencia entre lo que el Consejo Escolar que vive el día a día del conservatorio y el inspector valora. Estamos hablando de más del doble en puntuación. Y no lo quieren enseñar. Entiendo también, por la ley de protección de datos, que no lo enseñen. Pero a los interesados, por lo menos, sí deberían enseñárselo. Y, de hecho, bueno, supongo que llegará un momento que tenga que salir a la luz. Todo esto nos hace predisponernos un poco en cuanto a la actuación de los inspectores. La duda está en el aire, el porqué de esto. Y luego, yo llevo dos años en el conservatorio. Desde que entré en el conservatorio están sucediendo cosas contra el director y el equipo directivo. Y todas mal. Y la Administración ya ha tenido que recular. No sé si ustedes han vivido este proceso en la ciudad de Linares, pero ha sido constante. En fin, creo que no es el momento de explicarlo, pero estoy a su disposición para contárselo en cualquier momento. El asunto es ese, que ahora mismo hay un equipo directivo puesto a dedo, en teoría provisional, pero ya sabemos las provisionalidades en este país como son. ¿No, Carmen? Sí. Pueden decir que hay un malestar general en cuanto a las primeras actuaciones de estas personas. No voy a entrar en esos detalles, pero hay un malestar general. Entonces, bueno, yo tengo el derecho y exijo ese derecho para mi hijo de que estudie en las mejores condiciones. Si luego aprueba o no, ya es problema suyo. Y mío, claro. Pero que no le pongan trabas en cuanto a un ambiente hostil, cargado de emociones y de aquel, de mi mina por los pasillos. Son cosas muy raras, de verdad. Y llevo dos años viviéndolo. O sea que… Son cosas muy raras, de verdad. Son cosas muy raras, de verdad.